Bienvenidos a un nuevo Hecho en Mendoza, gracias por estar con nosotros este domingo. Hoy nuevamente el programa lo hacemos desde el Hotel Diplomatic, este hermoso hotel que tiene la ciudad de Mendoza. Y desde aquí te vamos a presentar notas con empresas o instituciones destacadas de la provincia. En esta primera parte recordamos el 71 aniversario de la República Italiana. Con nuestras cámaras estuvimos allí disfrutando de buena música y gastronomía Italo-Argentina. El pasado 2 de junio el Consulado de Italia festejó el 71 aniversario de su República, recordando el referéndum institucional cuando en 1946 en elecciones universales el pueblo italiano optó por la República en contra de la monarquía. En cuyo viven 64.000 ítalo-argentinos y cerca del 60% de la población de Argentina tiene ese origen europeo. El festejo en Mendoza por el nacimiento de la nación se realizó en el Hotel Haddad. Allí estuvimos con el consul de la comunidad en Cuyo, Ivo Polaco. Estamos con un tema que es idea italiana e insumos argentinos. Entonces, estamos ofreciendo recetas de cocina regional italiana, no tan conocida, no la clásica, no hay espagueti y pomodoro. Y estamos ofreciendo vino italiano y argentino de Masi, que es la única empresa, creo, que hace vino en Italia y vino en Argentina. Y por la primera vez en Sudamérica tenemos también el nuevo espumante de Masi. ¿Y esa gastronomía italiana, por ejemplo, qué? Tenemos los piñorines, que son pescados, en salsa de tomate y ají, que son típicos de Genova. Tenemos fincioni, que son del sur de Italia. Tenemos varios platos. Tenemos una tarta al gorgonzola, que es de Lombardía. Quiero presentar la comida de toda la región italiana, no solamente de lo que ya todos conocen, de espagueti, de pasta, de pizza. ¡Adiós! 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 Está muy bien que estos eventos sucedan en Mendoza, que cada comunidad y que cada etnia festeje su fiesta o mantengan sus tradiciones y su cultura. Que en Argentina de a poco hemos ido perdiendo muchos eventos culturales y creo que esto está bueno que suceda, ¿no? Muy especial para mí, especialmente, porque yo nací en Italia el Día de la República. Y festejar los 71 años fuera de Italia, para mí, es una cosa grande, realmente es maravilloso. Estar entre medio de tantos italianos que hay en Mendoza, en todo cuyo. Claro, me siento muy feliz, me siento bien. Aparte, nosotros, los argentinos, ustedes los argentinos, tienen muchas cosas muy especiales con nosotros. Tenemos muchas características iguales. Yo saludo a todos mis con nacionales en nombre del Comité de los Italianos al Exterior y desearles un feliz día y mañana, feliz día del emigrante italiano. ¡Gracias!